Citlalia Aguilar Sánchez nos hace su recomendación para que la lectura interesante nunca nos abandone. ¿Nos acompañan? Si en algún momento del futuro la humanidad pudiera clonar a seres humanos, ¿tendrían alma? ¿Sería posible que se comportaran como nosotros, que tuvieran los mismos pensamientos, las mismas dudas existenciales, las mismas crisis, los mismos miedos, las mismas dudas? Pues estas preguntas son las que se plantean en la novela de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, así se llama este libro. Este es una de las grandes novelas por las cuales se ha considerado que Kazuo Ishiguro se ganó el premio Nobel de Literatura. Es una distopía, es decir, una historia de un futuro apocalíptico, de un futuro posible, un futuro lleno de cambios, que se diferencia totalmente del que estamos viviendo actualmente y en el que este escritor nos plantea una sociedad en la que los clones son utilizados para hacer donaciones, para utilizar solamente sus órganos y donarlos en beneficio de los seres humanos que han nacido de la forma natural. Esta novela está guiada principalmente por una chica, un adolescente, quien nos va llevando a través de sus recuerdos por este mundo, por esta sociedad en Londres, no se sabe en qué año, pero sí nos está planteando pues la idea de que hay otra forma de vida, es la misma pero es diferente. Es una novela muy compleja a nivel existencial y a nivel filosófico, pero a nivel literario es hermosa, es un lenguaje muy fluido, es unos personajes muy bien construidos emocionalmente y bueno, la trama nos atrapa de principio a fin. Sobre todo, además de toda esta situación de la clonación y de preguntarse por el alma y por las condiciones que se requieren para sentir o para experimentar el mundo, esta novela principalmente habla de la amistad. Entonces es muy importante que actualmente nosotros como seres humanos, o que nos decimos seres humanos, reconozcamos este valor universal, esta necesidad de compartir con los otros experiencias, emociones, momentos. Bueno, yo soy Citlalia Aguilar Sánchez y les dejo esta recomendación del autor ganador del premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. Nunca me abandones y la conozcan, reconozcan y descubran por qué este titulón.